Y no se olviden los ricos chicharrones a la venta en el pabellón inicial apoyando a nuestro maestro honorato sorio de ricos chicharrones de venta en el pabellón inicial Y ahí está el primer grado A de Ximaria, Japón, Japón presente ¡Qué bonita participación! ¡Nos vamos hasta Tokio, Japón! Un artigiano formado por cuatro islas principales que existen a lo largo de la costa asiática ¡Nos vamos a ir a la iglesia! ¡Nos vamos a ir a la iglesia! ¡Nos vamos a ir a la iglesia!